Oye, si quieres bailar mi son Ven pa'ca Ven pa'ca Que al compás este son tú bailarás Gozarás En el baile te dirán El bacán del vacilón Las jovencitas y las viejas Contigo todas bailarán Oye, si quieres gozar mi son Ven pa'ca Ven pa'ca Si quieres gozar Yo te invito Yo te invito Si quieres gozar Oye, para acabar la dirección de pa' delante Yo te invito A donde Si quieres gozar Yo te invito Ay, si quieres bailar Si quieres gozar Si quieres gozar Yo te invito Oye, que baila, baila Pero baila, baila Si vos Baila con la puta Ven pa'ca Ven pa'ca Que yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Oye, que todo el mundo Mama, con la lengua Bueno, que yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Oye, si quieres gozar Si quieres bailar Ven, que yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Oye, que no, no, no Ay, ay, ay Ay, si quieres bailar Yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Oye, que no, 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 no No, 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 no Sigue marachando Gracias a Dios Si quieres gozar Oye, eh Yo te invito Oye, eh Si quieres bailar Si quieres gozar Ven, que yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Que no, 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 no No, no Bailando Gracias a Dios Si quieres gozar ¿A dónde? Yo te invito Pero me ha invitado 20 veces Si quieres gozar Estoy seco Yo te invito Si quieres gozar Si quieres gozar Yo te invito Si quieres gozar Si quieres gozar Yo te invito Yo te invito Oye, que yo te invito Yo te invito Oye, si quieres gozar Yo te invito Mamá Si quieres gozar Yo te invito De las jovencitas Y las viejas ¿Dónde están? Yo te invito gozar Yo te invito Yo te invito gozar